Seguimos en la Feria de Cersalle 2019 y no podíamos faltar en esta cita visitar el stand de Tau Cerámica, todo un referente en este sector cerámico y aquí en Italia sobre todo, estamos con Luz Lozano, ella es la responsable de este gran proyecto y una de las líderes en el mundo femenino también, que ha estado apoyando este sector desde hace muchos años. Buenas tardes Luz. Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? Estamos viendo una tarde llenísima de gente, la feria está yendo a un nivel exponencial, ¿no? Para nosotros yo tengo la sensación de que el termómetro ha sido un poquito más que el año pasado, ayer fue un día súper increíble y hoy pues también, y bueno, esperemos que siga así y que luego se vean los resultados. Luz, muy integrada en este proyecto, levantando una marca que en sus inicios fue muy fuerte y que no queréis que se pierda esa imagen de marca que tiene Tau Cerámica y sobre todo este año lo presentáis con un concepto distinto, ¿no? Porque vuestra ilusión no es venir a presentar espacios de cerámica, sino conceptos, ¿no? Nuestra ilusión, nuestra ilusión es presentar el concepto que determina cómo la cerámica forma parte de tu vida, porque la cerámica como producto es un producto que dentro de tu casa es atemporal, es posiblemente el producto que más años va a vivir contigo. Tú puedes cambiar un mueble, una cortina, un sanitario, un grifo, pero la cerámica por sí, incluso técnicamente puede durar, es eterna, es eterna. Si lo haces bien en la selección y eres capaz de crear un producto atemporal, que sea capaz de vivir y de viajar contigo en tu evolución y en el tiempo, pues es tu compañera de vida, luego te puede ayudar a crear tu propio estilo de vida. Sí, pero también vosotros lo que hacéis es dar esas ilusiones, ¿no? Para que la gente pueda jugar con vuestros materiales y también a este canal de prescripción, decoradores, diseñadores de interior, arquitectos, para ellos es todo un juguete, ¿no? Vuestro producto. Porque se nos ocurrió al inicio, cuando empezamos este reto, crear un concepto que era Think and Mix, piensa y mezcla, y ha sido, creo, el elemento diferenciador que nos ha hecho destacar un poco del resto de los demás que fabrica hoy, la fabricación de cerámica es estupenda, tenemos una tecnología punta y estamos siendo muy importantes en todo el mundo a nivel nacional. Pero nosotros ya creíamos que teníamos que hacer algo diferente y trabajar más para ayudar a agrupar nuestro producto y facilitar por gamas cromáticas al profesional y también al usuario final un concepto, un estilo y que tú te pudieras definir con los diferentes grupos que nosotros hemos creado dentro de ese concepto Think and Mix. Ahí hemos mezclado formatos, texturas, tipologías, siempre dentro de una gama cromática que encaje y que consiga una armonía que pueda ir paralela a las tendencias en decoración y en moda que hoy todos sí, sí o sí, sí seguimos porque hay muchísima información y nos llega a todos para que nos estimule a que vivir en tu casa sea un espacio donde encuentres el relax y el confort que todos llevamos con una vida tan ajetreada y tan tremenda como la que hoy se vive con este sistema. Tienes aquí una serie de catálogos que muestran todas estas tendencias, muestras, ilusiones que estamos hablando y también lo habéis representado de una forma muy simbólica, ¿verdad? Porque intentáis mezclar todas estas texturas, formatos... Cuéntanos cómo habéis representado tanto en el catálogo como aquí en el stand de este año todas vuestras novedades. Pues el sistema es el mismo que empezamos desde su inicio hace tres años con la marca Tau que es presentar estas agrupaciones de producto que coordinen bien y que te transporten porque hay una parte que es emocional y es además decorativa y de tendencia. Aquí hemos hecho un grupaje por gama cromática de diferentes tipologías, estilos y tal pero que tú perfectamente podrías poner en tu casa y aunque podríamos contar aquí ahora perfectamente seis referencias pueden ir determinando las diferentes zonas y que juntas... Todas encajan. Todas encajan. Ese es el secreto. Mezclar, pensar y mezclar y que encaje y conseguir que tenga la armonía que todos necesitamos para vivir en paz y disfrutar de nuestras casas. Y a nivel tecnológico hemos visto también una parte de vuestro stand está enfocada a la tecnología con un sistema de experimental, emocional... Cuéntanos un poquito. Muy interesante. Hemos desarrollado el Light Tau que es Tau Intelligent donde queríamos recoger el feedback del cliente con las novedades ver su expresión, ver si realmente hay una emoción positiva o negativa cuando está leyendo este modelo, la referencia que él necesite o coja o le apetezca o intuya y al mismo tiempo recibe en cuanto coge la pieza recibe la información completa del producto, el tipo de ambientación y además dentro del panel donde están el resto de las piezas todas las que se encienden, las que son de la misma tipología para que pueda facilitarle la selección. Esto tiene una lectura que a nosotros nos da unos datos de qué ha gustado más y qué ha sentido. Estamos ya yendo a un marketing emocional que es lo que creemos que viene de futuro y un marketing que hasta ahora es el promocional, el directo, el que sabemos y que todo el mundo conocemos muy bien y creo que estamos haciendo bien, pero ahora ya hay un plus que es todo el marketing emocional que es el que más y que me motiva para comprar y desarrollar en mi casa un producto Tau y no un producto de la competencia de otra firma. Pues Luz, muchas gracias, estamos viendo para vosotros también que este año es muy importante. Una última valoración de cómo ves el sector, cómo ves la feria este año. He tenido poco tiempo para ir a andar, pero sí que he vivido el pre porque yo me vengo una semana antes, me gusta, lo vivo, veo qué hacen y he visto, pues eso, hay actividad, todo el mundo tenemos ilusión y se nota y queremos movernos, las crisis son cíclicas y sirven para crecer y para evolucionar y para aprender de los errores e intentar hacer las cosas un poco mejor y siempre en una época de crisis hay alguien que tiene una oportunidad y hay que estar ahí a ver qué ventana se abre y eso es lo que he visto, pues la gente con ganas de ver qué ventana y qué puerta podemos abrir y seguir. O sea, hay que seguir, hay que andar, hay que moverse, hay que evolucionar y hay que seguir emocionándose e ilusionándose con nuestro trabajo. No sé qué tiene la cerámica que engancha. Pues muchas gracias, Luz, y enhorabuena por todo este proyecto. Gracias. Gracias.